En este minuvetrip tan original, Josu, Carla y Laura se lanzan a ver Barcelona desde un punto de vista muy diferente, desde lo más alto de sus lugares emblemáticos. Así la aventura comienza en el Parque de Atracciones del Tibidabo, el punto más alto de Barcelona, y un lugar muy querido por las excelentes vistas que ofrece de toda la ciudad, y por su templo expiatorio, una obra del arquitecto modernista Enric Sarnier. Después le toca el turno al Mirador de Colón, situado a 60 metros de altura, construido para la Exposición Universal de 1888. Y de una torre a otra situada más al norte de la ciudad, la Torre Bellezguán. Aquí Gaudí creó un edificio modernista sobre lo poco que quedaba de un antiguo castillo medieval. Nuestros viajeros se pasan también por el Museo Nacional de Arte de Cataluña, muy famoso, entre otras cosas, por su colección de arte románico. Durante su paso por el barrio de La Ribera, una parada obligatoria es la Basílica de Santa María del Mar, una maravilla de 1.383. Desde arriba se puede ver todos los tejados de la capital catalana y hasta la emblemática Sagrada Familia. Le llega el turno a la Casa de Les Punches, del arquitecto Puig y Cadafant. Otro edificio modernista situado en la famosa Diagonal, con seis imponentes torres y una terraza donde te puedes tomar una copa de cava mientras Barcelona te deslumbra desde lo más alto. No hay duda de que esta ciudad hay que disfrutar la vista de pájaro. Gracias por ver el video.